Martes 22 de septiembre, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de En busca de la paca y del cola blanca tropical De nuevo junto a Jeanshockey en tierras mexicanas En otro impresionante estreno donde la vista estará puesta en dos especies esquivas pop popas La paca y el ciervo cola blanca tropical No será fácil esta empresa venatoria Pero por fin no quedará, el cual como siempre volverá a poner todo de su parte Para que esta aventura de caza tenga un final feliz El desenlace aquí en Cazavisión